hola qué tal nuevamente amigos soy tefe coyote f1 y aquí les traigo en esta ocasión un resumen del iprix de cape town sudáfrica de la temporada 2022 2023 fórmula e bueno como sabemos el reciente sábado 25 de febrero se ha disputado la primera versión 2022 2023 del iprix de cape town precisamente en sudáfrica y bueno ahora sin más que decir vamos a ver los resultados bueno como sabemos el ganador fue el portugués antonio félix tacosta del equipo tachoyer porsche el segundo lugar fue para el jan eric bernier del equipo de sepenske que además obtuvo la vuelta rápida ni casi vi del equipo en visión racing fue tercero cuarto fue rené ras del equipo neo mclaren formula y team quinto fue sebastián bohemi del equipo en visión racing dan dan taitum del equipo neo 333 racing fue sexto séptimo esto fue el bandón del equipo de sepenske norman nato del equipo nissan formula y team fue octavo noveno entre loterer del equipo avalanche andretti porsche jek hughes del equipo neum mclaren formula y fórmula y fórmula y fórmula de team fue décimo décimo primero fue miche hughes del equipo jaguar tss racing sergio sete cámara del equipo neo 333 fue décimo segundo décimo tercero fue y último fue jek tenis del equipo avalanche andretti porsche y bueno también abandonaron pascal berlain abandonaron pascal berlain eduardo mortara y sacha fenestras este último terminó este último terminó obteniendo la pole position pero lamentablemente como vi en la carrera terminó abandonando al igual que también terminaron abandonando maximilang anter y samber y bueno y ese ha sido este resumen de este iprix de cape town de cape town de sudáfrica de esta temporada 1022 2023 y bueno y para el próximo domingo y para el próximo sábado 25 de marzo será el iprix de sao paulo en brasil que también debuta la fórmula e y bueno y con esto me despido adiós camifuera chao